Mario Capra de San Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes Arturo. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Yo soy sanjuanino adoptado por San Juan. Ya que lo estoy esperando, me haga conocer su reserva cuando usted venga a San Juan. Cómo no, con mucho gusto. Bueno Mario, cuéntenos un poquito, a ver, empecemos por usted. ¿Qué comercio tiene? ¿Qué es lo que usted hace? A ver, empezamos cortito y después vamos a la familia. Bueno, yo tengo un negocio mayorista de librería, de un tamaño mediano, que le vendo solamente a comerciantes. Bien. No al Estado, sino solamente a comerciantes minoritos. Comercio que tiene 21 años de antigüedad. Sí. Pero yo estoy en el rubro desde hace 50 años. Porque anteriormente trabajé en un negocio que era de mi hermano, solamente de la familia de mi hermano, del cual llegué a dirigir una parte del negocio, hasta que él decidió sellarlo por distintos motivos. Bien. Bueno, en este momento tengo un negocio de 300 metros cuadrados, con una amplia variedad de mercadería. Y con todos productos de origen, de fabricación de origen o de importación de origen. Bien, bien. Como le dé, es más pérdica. ¿Por qué no le cuenta a la audiencia su horario de trabajo, que es muy particular? Bueno, yo trabajo de lunes a sábado, de 8 y media de la mañana a 13.30. Lo envidio, lo envidio. ¿Qué más? Bueno, en la tarde, en el mismo lugar donde yo trabajo, en el fondo, tengo el tamaño del espacio que ocupo, tiene 700 metros cuadrados. En el fondo hay un pincho y una pileta, que eso es mi escritorio. Bien, el quincho y la pileta. Bueno, muy bien. En realidad, la parte administrativa la manejo desde el fondo. Es decir, cuando te reciro el negocio, mientras estoy dentro del negocio, hago una actividad de cobranza, de, bueno, una actividad normal de un comercio. Claro. Después me traigo todos los papeles y me los manejo desde el fondo. De hecho que estoy terminando la tarea a esta hora porque la empiezo a eso de las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Previa a siesta, sanjuanera. No, no, no. Yo nunca he dormido siesta. No, no. No, no. Aprovecho el día lo máximo posible. Bien. Tengo varias actividades, qué sé yo. Juego al tenis, hago natación invierno y verano. Y de paso aprovecho de estar en el menor tiempo encerrado. Pero tiene un motivo de eso. El motivo es que yo fui empleado de comercio mucho tiempo, cuando trabajaba con mi hermano. Y, bueno, cuando la crisis del 2001 se cumplió al 2002, 2003, cuando mi hermano decide cerrar, cuando yo, a mí me indemniza mi hermano porque cerró el negocio y a todos nos indemnizó. En el caso particular mío fue con mercadería, pedido mío. Y, bueno, yo inicié un pequeño negocio pensando en vender Bazar, pero a los tres meses estaba vendiendo librería. Porque era mi rubro fuerte. Y hoy el 90% del negocio es librería. También vendo artículos de Bazar, de juguetería, pero principalmente de librería. Es un negocio que lo manejo con una familia, es decir, con el padre, con sus cuatro hijos, que son estudiantes secundarios y universitarios. Bien. Los chicos son chicos de una familia muy noble, en la cual confío plenamente. Y, bueno, mi empleado es mi empleado, es un guarraespalda más que un empleado. ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuántos empleados tiene? En total son cinco, pero no tienen horario continuo todos. Hay algunos que van a la universidad, cuando están libres de la universidad vienen, se van rotando entre ellos, son cuatro hermanos. Bien, bien. Que oscilan entre los 18 y los 25 años. Jóvenes todos, está bien. Cuéntenme un poquito la historia de dónde vienen ustedes de Italia. Bueno, yo les cuento. Nosotros en realidad somos una familia de 11 hermanos. Prácticamente somos italianos. Porque mi padre nació en Nuoro, en Cerdeña. Y mi madre nació en la Argentina, pero es la única hija argentina de una familia de seis hermanos. Y sus padres eran de Nuoro, del mismo pueblo de mi padre. Es decir, mi papá llegó en 1910 a la Argentina. ¿1910? Él nació en 1892. Él nació en 1892, de profesión sastre. Bueno, llegó directamente a San Juan, porque había una comunidad sarda en San Juan. Y bueno, ahí se encontró con la familia de mi madre, que eran estas familias de Iana, de apellido de Iana, también todos italianos. Y bueno, mi mamá nació en la Argentina, pero es la única hija argentina de este matrimonio italiano. Pero de materia prima italiana. 100%. Y del mismo pueblo. Sí, claro. Bueno, no es un pueblo, en realidad es una ciudad. Es una ciudad cercada, en la altura. No sé si usted conoce Cerdeña. Yo he ido un par de veces. Está en los altos de Cerdeña. Y bueno, mi papá, buscando horizonte, se vino a la Argentina. Y bueno, no volvió nunca a Italia. Bien. Nunca tuvo la oportunidad de volver. O nunca quiso. No sé. Mi papá murió en 1981. Pero yo no alcancé a disfrutar de mis padres hasta los 30 años. Pero su papá, aparte de ser sastre, hizo otras cosas. Fuera de San Juan. Ah, mi papá hizo muchas cosas. A ver, cuéntenos. La vida de mi padre ha sido muy rica. No sé si quiere que le profundice. Mi papá es uno de los principales dueños de los altos hornos de Sapla. Él es el descubridor de la mina. Junto con Antonio Cenes, que era otro italiano. Asociaron a un gaucho del lugar. Y bueno, entre los tres iniciaron el camino de lo que después fueron la feria de Sapla, los altos hornos de Sapla en Palpalá, en Jujuy. Porque ellos se casaron en San Juan, pero por razones políticas y económicas terminaron viviendo en Jujuy. Yo nací en Jujuy. La mayoría de los hermanos hemos nacido en Jujuy. Nosotros somos muchos hermanos, pero cuando yo nací, mi papá tenía 58 años. Es decir, no somos hermanos seguidos. Hemos nacido cada tres años. Cuando yo nací, mi hermano mayor tenía 30 años. Es decir, uno de 30, otro de 27, otro de 24 y así. En un promedio de tres años. Bueno, quedamos cuatro vivos de todos, porque yo soy el menor de todos los hermanos. Yo actualmente, yo tengo 73 años. Mario, dígame, ¿cómo se distribuyó la familia para tener 11 hermanos en distintos lugares o en el mismo lugar siempre en San Juan? No, no, no. Mis hermanos, nosotros, cuando mi padre llega a Jujuy, se va a Jujuy, por razones políticas más que por razones económicas, se instala en Jujuy, pone una sastrería, pintorería y fábrica de sombreros, que en los años 30, 40, era el furor de la venta. Se usaba mucho, sí, se usaba, sí, sí. Se usaba mucho, sí, sí. Bueno, por razones, mi hermano mayor quedó con este emprendimiento y debido a la explotación de la mina de Sapla, mi padre se funde, se endeuda mucho, porque, claro, empezar una mina es una cosa, pero después continuarlo, fueron agregando socios y llegó a un punto que ya no había forma. Entonces se convirtió en el principal donante. Es decir, él lo dona la parte de las fabricaciones militares y a continuación el resto lo terminan donando, perdiendo todo el capital que habían invertido. Entonces vuelve a San Juan, ya bastante mayor, con 65 años, a empezar a trabajar de nuevo y la familia se fue ubicando en distintos rubros. Uno de mis hermanos trabajaba en correo, otro fue el que puso el negocio, el primer negocio mayorista. Mi hermano tiene una larga y muy rica historia comercial, ya ha fallecido hace dos años, pero teniendo un alto prestigio dentro del rubro de librería. Tenía mucho prestigio. ¿Y los demás hermanos? Importante. Y después tengo tres hermanas, de las cuales una vive en Buenos Aires, está viva, vive en Mundo, y después mi hermano, de los que estamos vivos, mi otras dos hermanos son jubilados. Los otros hermanos han tenido distintas suertes. Uno de ellos se dedicó, bueno, trabajó en el correo, llegó a ser jefe de distrito en el correo de San Juan, en el noveno distrito, cuando era un correo, una entidad nacional. Y mis hermanos mayores, bueno, fueron laburantes. Salvador vivió muchos años en Salta, después de los 40 años vino a San Juan, nos volvimos a reunir toda la familia en San Juan, y en un determinado momento trabajamos todos en el negocio de mi hermano Marcelo. Bien. Fuimos empleados de él. Pero digamos que... Un negocio que ha llegado a... Un gran espíritu emprendedor de toda la familia, o por lo menos de la mayoría, ¿no? Sí, sí, una familia muy emprendedora. Todos tienen sus propios recursos. O sea que sus padres sembraron una semilla muy importante, ¿no? Porque ya, digamos, no solamente cambió de rubro, de algo tan en las antípodas como desastre a minero, lo cual da, digamos, la muestra de la versatilidad para enfrentar las vicisitudes de la vida, ¿no? Porque no es fácil cambiar desastre a entrar en la minería o en la parte de altos hornos de Sapla, que era extremadamente algo muy difícil, ¿no? Algo muy difícil de explicar. Porque tampoco abandonó nunca su trabajo desastre, ni su trabajo en la pintorería, ni el trabajo en la cual estaban involucrados todos mis hermanos mayores. Claro, claro. Porque toda esta etapa de la vida yo no la he vivido, porque yo he nacido en 1950, y estamos hablando de los años 40, mi hermano mayor ha nacido en el 25, entonces yo he vivido otra etapa en realidad, yo he vivido prácticamente en San Juan. Porque yo he nacido en Jujuy, pero con cuatro años vine a San Juan. Y bueno, y la familia fue progresando gracias al éxito que tuvo Marcelo, mi hermano, digamos, un hermano intermedio, el cuarto, el quinto de los hermanos. Bueno, hizo un negocio importante en el cual fue líder en su duro, en su momento, en los años 80, 90, en San Juan. Y bueno, y ahí nos incorporamos nosotros a trabajar, bueno, todos aprendimos algo. Algunos, bueno, mi hermano decide cerrar, ya había decidido cerrar antes de que se armara la crisis. Bien. Y bueno, y pago todo, cerró todo, quedó bien, y eso me sirvió a mí muchísimo para emprender el negocio en el cual he seguido sus huellas, digamos. Sí, también usted surgió de la ceniza, ¿no? Porque en ese momento era un momento bastante difícil y usted, sin embargo, retomó, retomó, retomó el negocio, digamos, el tipo de negocio, ¿no? Mire, yo empecé sin nada, prácticamente, porque la indemnización total eran 50 mil pesos en mercadería, de las cuales hace dos años que no se compraba y era el mismo continuado. Pero tenía otros temitas al medio. Yo tenía 52 años cuando empecé acá. No tenía dónde estar, estaba en un quincho pequeño en una casa de barrio, que yo vivía en un barrio del banco hipotecario, un barrio lindo, uno de los mejores. Y en un quinchito en el fondo empecé, después me prestaron el salón este que tengo actualmente. Bueno, fui progresando, pero el primer clic, el primero de enero del 2003, porque yo tenía un solo hijo recibido, yo tengo tres hijos varones, uno tenía recibido de contador en la Universidad Nacional de Córdoba, pero no, recién empezaba a trabajar, no tenía casi trabajo, eran años muy difíciles, y tenía dos hijos más estudiando medicina en la misma facultad, en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, mis tres hijos se han recibido. Tengo un hijo médico y otro hijo que es contador, el mayor. Bien, o sea, raíces profundas de responsabilidad y superación, ¿no? Sí, 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 los tres son muy trabajadores. Realmente, mi hijo mayor tiene 49 años, el que sigue tiene 47, y el otro tiene 40 años. Son grandes padres de familia. Sí, sí, sí. Yo tengo seis nietos con ellos, son una familia bastante unida, nos unimos muy seguido, y bueno, es un orgullo para mí hablar lo que les estoy contando. Sí, por supuesto. Cuéntenos los proyectos de futuro, a ver. Bueno, yo tengo, yo hago proyectos, siempre hago proyectos a un día, a diez días, a cincuenta días, y bueno, siempre. Hace varios años que teníamos la idea de viajar los cuatro hijos, es decir, mis tres hijos, y junto conmigo, no solos. Porque vamos y paramos en distintos lugares. Este año, el próximo proyecto sería que el 20, el 21, nos vamos a Europa. Bueno, casi sin destinos. Vamos a Madrid, después nos vamos a Albania, y bueno, y después vamos eligiendo destinos al azar. Eso lo hacemos cada uno o dos años. En realidad, cuando dejé de trabajar en el negocio de mi hermano, alguien, un cura, amigo, nos invitó a un viaje a Roma, y nos dicen, ustedes preocúpense por el pasaje, yo ya había empezado a trabajar acá, me había empezado a ir bastante bien, y yo lo voy a albergar en lugares distintos. Bueno, mis propósitos, resumiendo un poquito, para que no se haga tan extenso, los proyectos míos son seguir viajando y seguir trabajando, porque es mi lugar en el mundo, y me gustaría morirme dentro del trabajo. Está bien. Y dígame una cosa, usted no tenía preparado próximamente un viaje, ¿fue a la tierra de sus orígenes familiares? Sí, sí, sí. A nosotros el 20 de abril, ahora en dos semanas más, dos semanas y media, nos vamos. Primero nos vamos a Madrid. De Madrid nos vamos a Albania. Y después vamos a terminar el viaje en Cerdeña. Siempre terminamos en Italia. Muy bien, muy bien, claro. Tenemos la idea de estar en Cerdeña. Ya hemos estado hace dos años, pero queremos volver. Siempre queremos volver. Queremos visitar, queremos investigar un poco más la familia hacia atrás. Claro. Queremos buscar en el cementerio, porque los primos hermanos míos son gente que ya ha muerto todo. Yo los que conozco son... Solamente tengo vivo a tres hijos de un primo. Al ser yo el más chico, las generaciones ya han ido desapareciendo. Claro. Incluso en la parte familiar de mi madre. Es decir, yo no tengo primos ya vivos. Tengo una sola prima viva. Tengo que... La idea es volver a Nuoro y buscar un poco de los antecedentes. Ese es uno de los propósitos de este viaje que hacemos ahora. Bueno, pero usted tiene una historia, usted y toda la familia, una historia rica en emprender, en superarse, como no solamente de los 11 hermanos o su papá como un ejemplo, o sus padres como un ejemplo, sino también, digamos, usted con sus hijos y demás. Pero también tenemos que dejar que en la época en que llegó su padre acá a Argentina, en una época más que dura, o sea, en una época difícil donde emprender las cosas, bueno, tenía que tener mucha audacia, fortaleza y convicción de llevar adelante. Me imagino cómo es todo eso, cómo ha sido todo eso. Pero en su caso, y de su hermano, ha sido exitoso. Y ahora está disfrutando la vida y la está presentando ahora. La parte exitosa es la que acabo de contar. También han habido fracasos, como en todos los casos, y vuelvas a empezar. Y el reinicio, los primeros años en San Juan de mi familia, cuando volvieron, fueron muy duros. Vinimos a vivir en casa de adobe, en el techo de caña, y muchos años, no pocos años, hasta los años 70 prácticamente. Es decir, del 55, del 54 al 70, han sido años de remarla y remarla y remarla. Mis hermanas estudiaron magisterio, son maestras, ya, bueno, jubiladas, por supuesto, pero van todos con mucha lucha, no fácil. También hemos tenido muchos momentos difíciles, momentos de mucha pobreza, y bueno, pero siempre tratando, porque sí, algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos, bueno, somos muchos y nadie tiene ningún tipo de mal antecedente. Claro, eso ni se habla, ni que habla. Las raíces profundas de la honestidad están grabadas por el esfuerzo del trabajo diario y por todo lo demás. El ADN cultural es profundo, ¿no? Y medio como una responsabilidad muy grande que nos inculcaba, especialmente a mí, mis hermanos mayores. Yo me he creado prácticamente con cuatro o cinco padres. Claro. No tan libremente como abuelos que tenían los chicos. En el 50, ¿no? Tenía muchos controles, ¿cómo? En el año 50, claro, por eso, claro, claro. Claro. Bueno, era la época que justamente venían de Italia los nuevos inmigrantes, la última oleada, ¿no? ¿Cómo? En el año 50 llegaron los últimos, digamos, los inmigrantes italianos, llegaron en la década del 50. Fue la última gran oleada, ¿no? Sí, 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 los últimos llegaron en esa época. ¿Ahí en San Juan llegaron gente para esa época? No, 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 acá hay familias, acá en San Juan hay familias que prácticamente son las bodegas más... Las bodegas, las primeras bodegas tradicionales son todas de italianos. Las mejores bodegas de las, digamos, las más antiguas, bueno, en este momento ya no son de propiedad de ellos, han ido haciéndose por cambio de gobierno, han sido vendidas, y también por muchas generaciones. Hay bodegas con historia de italianos desde hace 150 a 160 años. Las familias Grafinhas, Del Bono, familias muy tradicionales. Han sido los primeros parrales, las primeras plantaciones de viña en San Juan han sido todas hechas por italianos. Pero la raíz cultural del esfuerzo ahí, como usted dijo, Del Bono y otros, ha quedado, inclusive los edificios y demás. O sea, hay una muestra cabal del esfuerzo italiano. Bueno, Mario, le agradecemos su tiempo, después cuando vuelva del viaje nos cuenta la nueva vivencia con todos los acompañantes, porque nos gustaría saber cómo les fue. Desde ya le agradecemos su tiempo. Arturo, el agradecido soy yo, Arturo, por haberme permitido expresar, lo que es mi vivencia. Realmente, lo que le he contado es tal cual fue la historia. Excelente ejemplo de vida para todos. Gracias, Mario Capra. Bueno, esperemos que la sube de eso. Arturo, yo lo estoy esperando en San Juan, cuando usted venga. Cómo no, con gusto, nos contactaremos. Y la víctima. Gracias, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a ver. Gracias, gracias por su tiempo. Te mando un abrazo grande. Gracias. Gerardo.